Hasta el momento son 6 millones de pesos los que se han destinado para el desarrollo del software del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que realizan tanto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Politécnica de Querétaro y el TEC de Monterrey, sistema que se encuentra completamente listo para los comicios del fin de semana. Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IECU, precisó que para la realización del PREP también participa la empresa Microsoft y que la inversión realizada para este propósito es una de las mínimas que existen en el país. Todo esto que estamos platicando tiene un trabajo de varios meses que hemos realizado con la Junta Local del INE, viendo caso por caso y estableciendo cada uno de ellos. Sobre el PREP cuesta 6 millones de pesos hasta ahora para el Estado de Querétaro y yo les podría decir que seguramente será uno de los costos más bajos con respecto a los PREP de todos los estados al ser un sistema que se ha desarrollado aquí en el mismo instituto con el apoyo principalmente de la UNAM. Destacó que el desarrollo tecnológico del Programa de Resultados Electorales Preliminares ha sido local, con especialistas en informática del propio instituto y de las instancias educativas. Precisó que desde el inicio del proceso electoral se ha monitoreado que el desarrollo del software cumpla con todos los lineamientos estipulados por el INE. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.